Hola, buenos días y bienvenido a DRTEC TV. El día de hoy vamos a hacer un video curioso pero interesante, quiero pensar, y más que nada para calmarnos entre todos, ¿no? Porque yo también estoy un poquito nervioso por este equipo, dado que muchas personas que conozco lo tienen, y me gustaría ver que tuvieran la versión más reciente de software y que no tuvieran que estar batallando tanto. ¿Ya viste el título? Entonces, ¡comenzamos! Ok, ¿por qué me refiero a que va a ser un video interesante? Vamos a ver varias páginas, entre ellas Twitter, PunicaWeb y NotebookCheck, ¿sale? Diferentes páginas para ver qué ha estado pasando, y vamos a ver las fechas del Redmi Note 8 y MIUI 12. Perdón por ese pequeño corte, fui a hacerme un café, es muy temprano, no, de hecho no es muy temprano, yo me levanté temprano, son las 8.40 de la mañana, pero bueno, regresemos al video ahorita, vamos a ver cómo ha ido la evolución de la nota de MIUI 12 para el Redmi Note 8 Pro. Por favor, quédate conmigo porque van a ser unos cuantos vueltas que vamos a dar, pero queremos llegar más o menos a la historia completa de hasta ahorita que sabemos de MIUI 12 para el Redmi Note 8, ¿sale? Te pido que te subas al canal ahorita para que no te pierdas de más videos, para que cuando eventualmente anuncio yo que ya está, cuando veas el video, la notificación para que las actives también, ¿no? MIUI 12 para el Redmi Note 8 global oficial, créame que vas a poderlo recibir el video en cuanto lo suba, en cuanto llegue esa fecha. Primero lo que nos dijeron, el día, aquí va a estar la fecha, si no me equivoco, el 5 de julio, algo así, vamos a ver, el 6 de julio, la versión de MIUI 12 estable en cuanto a pruebas comienza, ¿sí? Redmi Note 8 MIUI 12 stable update testing begins, es decir, prueba de la actualización estable comienza. Ahora, esto quiere decir que estaban probando una versión estable de una ROM en su versión beta, pues estaban probando una versión de la ROM, ¿no? Y era la ROM china, la ROM china, pero en la versión estable, ¿sale? La estaban probando y llegó un tuit, de hecho, que decía, buenas noticias para usuarios del Redmi Note 8, MIUI 12 china stable ROM, es decir, la ROM estable de China de MIUI 12, ha comenzado a probarse y debería estar lanzada en una Fortnite. Una Fortnite significa en unas cuantas noches o en la siguiente noche, en una noche después. El chiste es que en unos días y otras regiones comenzarán a recibir la actualización. Y aquí está el tuit, de hecho, de Xiaomi Frameware Updater, donde decían que algunos equipos del Redmi Note 8 tenían ya MIUI 12 y tenían que estar... Esta fue la nota que decía, ok, si ya está en China al 5 o 6 de agosto, 6 de agosto, y le están probando, que la prueben una o dos semanas, una semana que la prueben dos semanas más, ya está en la versión estable global, quedaba para julio, porque esto es el 6 de julio, una semana más, estamos más o menos en el 13. Échale dos semanas en lo que sale la versión global, iba a caer más o menos por el día 29, 28 de julio, MIUI 12. Esto era en cuanto a las pruebas que sabían de lo que estaba avanzando ahorita con MIUI 12. Y si de hecho nos vamos al Twitter de Mi Frameware Updater, aquí está el tuit, ¿no? El 4 de julio, de hecho, ellos dieron el tuit donde se estaba probando la versión estable del ROM China y que después debería ser lanzada a otras regiones, bla, bla, bla. Ahora, si nos vamos a este Twitter, pues nos vamos a tweets y respuestas. Entonces, pues, ¿qué crees? No hay nada que tenga que ver con el Redmi Note 8. Y ayer, vaya que me pasé tiempo haciendo scroll, bajando. Tenemos el Redmi 8 en MIUI 11, o sea, una versión de recuperación. Redmi Note 7 en Rusia con la versión de Android 10. Redmi 9A en versión de China. Xiaomi Mi 10 Lite Zoom en versión de China. O sea, un montón de equipos, pero para nada lees aquí el Redmi Note 8. Eso es ahora. Después de esa nota donde se había comenzado a probar la versión estable de MIUI 12 de la ROM China, obtuvimos esta nota de aquí. Tan solo dos días, no, perdón, dos días después. Esto es del 20, del 20 de julio. Aquí está la fecha 20 de 7. Y la actualización del MIUI 12 para el Redmi Note 8 y el Redmi Note 7 se queda pospuesta o se atrasa después de un error. Aquí nos dicen que la del Redmi Note 7 su error era que no conectaba o no detectaba el lector de OTG. Y la del Redmi Note 8 tenía un error de estabilidad porque la ROM, la versión, no se podía compilar de la manera correcta, properly. Entonces, no se podía, no se estaba, se instalaba, no se podía instalar y se quedaba el equipo brickeado y se tenía que restablecer. Lo curioso es que el Redmi Note 8 no tenía, no era el único equipo con esos errores. También estaba el Mi CC9E y el Mi Mix 3, el cual ya está recibiendo MIUI 12 a fecha de una semana para acá, ¿no? Entonces, esto fue lo último que supimos y dijimos, ok, estamos en julio, la van a atrasar, tienen que arreglar unos errores de estabilidad en cuanto a que no se compila la actualización. No se puede instalar por completo la ROM, algo falla. El chiste es que no era seguro lanzarla, ¿no? Esta es la, esta todavía era la ROM estable en pruebas china, ni siquiera la global era la versión china y no se pudo, algo pasó y la atrasaron un poco. Junto con el Redmi Note 7 y el Mi Mix 3, que es el importante del Mi Mix 3, porque ese, repito, ya lo empezó a recibir. Ahora, vámonos a esta última parte, que es el tracker de esta página de Pionica Web, donde van actualizando qué equipos ya tienen MIUI 12 y qué equipos aún no tienen MIUI 12. Estamos en lista. Aquí están todos los equipos. Bueno, la mayoría de los equipos que van a recibirlo. MIUI 10, MIUI 10 Pro, MIUI 10 Lite Zoom, MIUI 9, bla, 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 el MIUI 9T, MIUI 9T Pro, que ya sabemos que ya lo tienen. Y bajando, 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 aquí está el Redmi Note 9, que es el que yo tengo, que ya la están relanzando, es decir, está saliendo de nuevo. Así que si aún no lo tienes en tu Redmi Note 9, ve y chécalo. El Redmi Note 9 Pro, que este se convierte a Redmi Note 9S en la versión internacional y ni siquiera está en pruebas todavía, así que malas noticias ahí. Redmi Note 8 Pro, en China y global, lanzada, lanzada, pero sabemos que faltan las versiones de un video que ya hice hace ratito, ya viste. Redmi Note 8, lanzado en beta, esperada en agosto. Y así se queda, sigue en pruebas, sigue esperada en agosto. La versión de China, recuerden, Mi Max 3, esto es lo importante, también tenía los errores que el Redmi Note 8, pero esta ya está lanzada, no en beta, aquí dice beta, esta está lanzada. Esta se esperaba en julio, no llegó, pero ya tienen la versión china, entonces, repito, es de esperarse que ya esta semana o la siguiente lanzen la versión global para el Mi Max 3. Y este sigue en beta, aún no siquiera la han lanzado estable en China y dice que se espera en agosto. Estamos a 20 de agosto, quedan 10 días en agosto, espero que para finales de este mes esté yo subiendo el video donde ya te diga que se actualizó el equipo. Esa es toda la trayectoria de MIUI 12, lo que ha sido para el Redmi Note 8. Ha sido un equipo que se vendió muchísimo, muy popular, muy popular, muy bueno en cuanto a su relación calidad-precio, pero vaya que con esta actualización de MIUI 12 la han hecho un poquito larga y complicada. Recuerden, desde el 6, desde el 4 de julio se supo que se estaba probando la versión estable china. El 20 de julio hubo errores, no se compilaba, no se actualizaba bien el equipo, entonces la pausaron, la atrasaron y hasta fecha de hoy, un mes después del 20 de julio, estamos a 20 de agosto, por eso hago este video también. Hace un mes que nos dieron el último update de esa actualización, que se había detenido, pospuesto por errores de la ROM. Es todo lo que sabemos, espero, me gustaría poder decirte más, me gustaría poder decirte que ya la siguiente semana sale, que en 5 días sale, pero no, lo que sí te puedo asegurar y decir es que voy a estar atento a todas las fuentes que puedo, Twitter, esta web, Notebook Check, incluso los foros mí en Reddit, todos esos, para en cuanto yo sepa algo, avisarte a ti para que estés enterado al tanto de las noticias de este equipo. Es todo por este video, espero te haya gustado, si fue así, por favor, suscríbete al canal aquí abajito al botón rojo, dale click y activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos. Intentemos de llegar a 50 mil suscriptores para el fin de este año, a ver si se puede, ¿no? Es todo y nos vemos en un próximo video. Hola, regresé, sí, quería mencionar, porque muchos están diciendo, oye, pero ¿por qué te preocupa tanto esto de las actualizaciones? Déjalo que llegue, cuando llegue y listo, pudiera ser y tal vez tienen razón, pero también recuerda que hay personas que sí quieren saber qué ha pasado con esta actualización, que sí tienen esa duda. Yo recuerdo un caso muy, muy particular y muy personal mío. Ahorita, por ejemplo, estoy con el Redmi Note 9S que es el que está grabando y vaya que me molesta el pensar que hay muchos equipos que ya lo tienen en esta versión de software y que el mío aún no. Ya sé, algunos van a decir que es tonto molestarse por eso, tal vez no molesto, pero sí un poco inquietante el hecho de decir que es un equipo reciente o, por ejemplo, el Redmi Note 8, que es un equipo tan bueno, que se vendió tanto, más que nada, y que aún no lo actualicen. ¿Por qué? Porque esto habla un poquito deficiente de la atención a los consumidores, en especial al Redmi Note 8, que se vendió tanto. Entonces, es por eso, no es para querer hacer drama ni que odio a Xiaomi, ni hate de Xiaomi, no. ¿Tú crees que alguien que odie a Xiaomi va a tener dos de sus equipos? Obvio no, simplemente es un video reflexionando ahorita e informando qué ha sido la historia de la actualización de este Redmi Note 8, desde que nos dijeron que estaba probando, que iba a salir pronto, desde que se atrasó y desde que hasta ahorita sigue en la versión beta. Ahora sí, es todo por este video y nos vemos en una próxima.